Iluminadismo en un minuto. ¿Quién apagó la luz? La babosa Iluminadismo es una babosa originaria de Slider Out 2, lo cual quiere decir que tan solo la podemos encontrar en Slider Out 2. Esta babosa rara de tonalidad negra con verde, que se encarga de lanzar luces explosivas, algo así como fósforo, pero haciendo daño. Como todas las babosas anteriores, esta babosa no es canon. Su aspecto es algo similar como esos peces lámpara, creo que eran, esos peces que viven a profundidades sumamente bajas de océanos, creo. Esta es una muy buena babosa con mucho daño, mucho poder y un muy buen aspecto, que como he dicho antes, su aspecto se basa en el pez linterna, o como a mí me gusta decirle. Lo cual es un aspecto bellísimo. La verdad, creo que se puede mejorar algunas cosas, pero dentro todo es bastante bien. Ahora, su versión megamórfica literalmente, no sé, me irrita los ojos, me los hace sangrar. Y luego me doy cuenta que se parece un poco al, pues, el animal más feo del mundo. Que incluso hace un cameo en Buscando a Nemo XD. Adiós al buen rollo. Todos se murieron, fin.